Siguiente, por favor. Siguiente. ¡Epa! ¡Hola! ¡Opa! ¡Qué sorpresa! ¿No le avisaron nada? ¿De? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No estoy atendiendo mujeres. Porque me pasa algo muy especial. Porque me compenetro de tal forma que es como... Que me quiero meter adentro de la mujer, digamos. Y es un profesional como yo no se puede permitir eso. Se nota que estoy muy acongojada y necesito... Descargarme de alguna manera. Exactamente. Lo que le iba a decir ya que vino, bueno. No, vamos a hacer una excepción, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Alejandra. Alejandra, Alejandra. Lo voy a anotar. Qué bueno anotar. Alejandra, bueno. Todo este espacio es tuyo. Sentite como en tu casa. ¿Estás en pareja actualmente? No. No, estás sola. Estás sola. Vivís sola. Con mi hermana. Porque ha solido usted, digamos, ¿ha estudiado alguna carrera? ¿Se ha recibido? Sí, abogacía. Abogacía es abogada. O sea, mire qué plus interesante, ¿no? ¿Cierto? Vamos. Digo así, la boda que me estoy comiendo. Digo, pensando como el hombre vulgar, no es que yo piense así, ¿no? Claro. Bien, vamos así para empezar a conocernos y abrirnos un poco. Alejandra, ¿me dijo? Sí. Le voy a hacer unas pequeñas preguntitas que necesito que me las contesten con la mayor naturalidad y sinceridad posible. Porque si no, no podemos avanzar en este método científico que me pertenece. Sí. Bien. Atención. Por ejemplo, cuando viene el delivery y toca timbre. A. ¿Le gusta bajar a usted? B. ¿Prefiere que el hombre baje primero? C. ¿Que entre sin golpear la pizza? No. Me gusta bajar a mí. Generalmente siempre que suena el timbre por ahí me tengo contenta y bajo. Porque siempre tengo hambre. Ajá. Le va a bajar a mí a usted. Sí. Usted se muda de casa. Sí. ¿Cómo prefiere que le entren sus pertenencias? A. Por la puerta de adelante. B. Por la puerta de atrás. C. Por ambos lados facilita la cosa. Bien. Por la puerta de adelante. Por la puerta de adelante. Sí. Lo lógico, digamos, ¿no? Tengo muchas cosas. Cuando ahora me estoy mudando y tengo muchas cosas. Y bueno, es más cómodo. Yo sé de trabajar mucho con gráficos. Es una forma muy interesante de conocer a la gente. Porque generalmente ustedes tienen una cosita y nosotros tenemos otra cosita. ¿No es cierto? ¿Sí? No sé si... Sí. Usted esa cosita que tiene ¿es más o menos así? ¿Sí? No. No. Bien. Tengo más opciones. Tengo más opciones. ¿Es una cosa así? Sí. ¿La tiene más así? Ajá. ¿Así? No. Así no. Así no. Más... Como la anterior. Más sin nada, claro. Más sin nada. Sí. Más sin nada. Más así. Más... Como esa. ¿Así? Sí. 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 Sin nada. Sin nada. Bueno, nos quedamos con esta imagen. Bien, ahora vamos al punto cúlmine de la terapia, ¿no? Sí. Usted en algún momento está con su pareja. Sí. Sí. Ese momento del acople, del encastre, ¿cuál es la reacción suya? ¿Es estar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados? ¿Es de gritar? ¿No es de gritar? ¿Es de mirar? ¿Es de decir cosas? ¿Qué hace en ese momento? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que necesita saber para poder redondear esta teoría que estamos haciendo? ¿Cómo se manifiesta usted en ese momento? ¿Grita? Un poquito. ¿Grita? Sí, un poquito, un poquito, sí. ¿Le gusta gritar un poquito? Sí, y mira a los ojos. Grita mirando a los ojos. ¿Y usted me podría replicar en un instante de tiempo como ese grito que hace? Pues necesito estar como más... ¿Me lo puedo como interiorizar a la situación? Todo el tiempo del resto de mi vida para que usted se relaje y me replique ese grito. Esto se reclina así. Pero tengo que mirarte. Para el final. Bien. Porque así no me puedo imaginar. Claro, claro. Tengo que como que mirarte y hacerme como... Una mirada más y un grito más y terminamos la terapia de hoy. ¿Cómo quiere que grite? Como lo hace naturalmente en ese momento. Es mejor. Suena más sexy. Tengo que ensayarlo. Me va a prometer que lo va a ensayar en la casa y va a volver. Sí. Y la próxima vez vamos a iniciar la terapia con este grito que dejamos acá. Sí. Bueno, ha sido un placer. Enorme te lo haré. Gracias, doctor. Muchas gracias. Me ayudó mucho. Y recuerde que esto lo hago por usted nada más porque no soy atender mujeres. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Le acompaño hasta la salida. Un beso. Gracias, doctor. Lo que logra la ciencia de la psicología, ¿no? Bueno. ¡Buenos!